Bueno, y los bombardeos de Rusia en Ucrania se han caracterizado por ser altamente destructivos, sin un objetivo determinado y concentrados en importantes ciudades, lo que ha obligado a muchas personas a huir en busca de refugio. Una estrategia militar que Vladimir Putin ya ejecutó en las guerras de Chechenia y Siria. Estruendos que se han convertido en el día a día. Las imágenes hablan por sí solas. La guerra ha dejado distintos senderos de destrucción en Ucrania y el paso de las fuerzas rusas ha sido devastador. Con una sistemática destrucción de los edificios y de todo lo que significa el albergue de las personas civiles. Un escenario que trae a la memoria lo ocurrido hace más de dos décadas en la denominada Segunda Guerra Chechena. El conflicto comenzó en Rusia en agosto de 1999 y tenía como fin restaurar el control del Kremlin sobre el territorio. Las estimaciones no oficiales indican que hubo entre 25.000 y 50.000 personas muertas o desaparecidas. La mayoría civil es de Chechenia. Grozny, la principal ciudad de la región, quedó devastada. Tenemos el caso de Grozny en Chechenia, que se supone que sería una de las ciudades que ha terminado más destruidas en el mundo. Una violenta arremetida que se repitió además en los ataques rusos a Siria en 2016. El caso de Alepo, otra ciudad en Siria, al norte de Siria, que también ha sido absolutamente destruida en los ocho años que lleva Rusia ayudando a bajar el Assad. Una estrategia especialmente agresiva que fue denominada como la doctrina Grozny por el nombre de la capital chechena consiste en fuertes bombardeos para destruir cuanto sea posible y así atemorizar a la población civil para obligarla a huir. Su objetivo es poder controlar de manera efectiva la mayor cantidad posible de territorio antes de que realmente se den las negociaciones que eventualmente podrían abrir esta guerra a una fase más bien vinculada a la diplomacia. Lo que yo estoy viendo es que como no le resultó una maniobra fácil, limpia, afectando objetivos sumamente seleccionados, lo que está haciendo ahora es tratar de minar la voluntad de lucha del pueblo ucraniano a través de la destrucción de sus principales ciudades. La estratégica ciudad portuaria de Mariupol ha sido prácticamente destruida durante los últimos días, mientras que en la capital, Kiev, los ataques rusos se han intensificado. ¿Revive así la estrategia ocupada en Chechenia y Siria? No estamos frente a un ataque que corresponda a la guerra moderna. Es una guerra estratégicamente mantenida de manera antigua. Yo creo que Rusia falló en ese análisis. ¿Por qué? Porque subestimó la capacidad de resistencia de las fuerzas armadas y la resistencia civil ucraniana. Una estrategia destructiva que se podría repetir en Kiev y que desata sin duda los temores de la comunidad internacional. La invasión a Ucrania ha estado llena de imágenes.